Las quejas de su amor de José de Espronceda De la hermosura, si dice con ternura Las quejas de su amor. Grato es en noche umbría Al triste caminante Del alma radiante mirar el resplandor. En pero es aún más grato El alma enamorada Oír de su adorada Las quejas de su amor.